La calle me llama y yo quiero salir A cazar dos o tres que se dejaron vir Infeliz se me puse por ustedes Si hoy se muere alguien lo más seguro que fue por mí Si las miradas mataran cada vez que me miras con mal Estuviera muerto ese tiempo Pero baby normal Sé que me quieren matar Quieren ver mi cuerpo frío Y si él tiene problemas andamos bien aborrecidos Queridos colegas del género la presenten esta misiva Aunque suena ofensiva es dejarles saber que la leyenda aún sigue viva Los palos y las cortes están ready Así que vamos pensima En una guerra conmigo Mis enemigos se van en chiva Ahora todos son J Balvin Ahora todos son Nacho Y tanto que se los mamaban afuera Y ahora nadie grita free pacho Muchacho Por eso es que el tempo no les cae bien Porque dice las cosas de frente Y son gente que se me antoja prenderle un fulete en los dientes Conmigo no cuenten Que si por mí fuera los dejo pegados como fallos No sé son los postes Con la corta de Brian Myers Rí allí como Ñengo Como el pombo Virgilio Me gusta sentir a los guapos de frente gritando auxilio En bocos Poco a poco solo Guerreando y sobreviviendo A la campaña en mi contra Que me tenían todos Ahora soy yo quien controlo Chanteando los violos Estos picos y espuelas Y tengo a sus gallos por cuello haciéndole un tortulo El cucho en rolo Y aunque no fumo por la probatoria que tengo Me pongo un suero y me limpio Los pinto de sangre y les paso el rolo Vuelve el color Como el rey de esta jodienda Y entienda Tengo la mejor lenta y espa que ustedes no vendan La calle me llama y yo quiero salir A cazar dos o tres que se dejaron vivir Infelices me puse por ustedes Si hoy se muere alguien lo más seguro que fue por mí Si las miradas mataran Cada vez que me miras con mal Estuviera muerto ese tiempo Pero baby normal Dice que me quieren matar Y quieren ver mi cuerpo frío Y si él tiene problemas Andamos bien aborrecidos One two, one two Check me out right here, yo Santana, you ready? Wilder, the beat maker This is tempo Son más de 300 soldados Mi ejército conmigo no quiere nada Me respetan o se calman O conmigo la van a pasar mal Últimamente ando muy inquieto Ando muy inquieto No quiero ni hablar Tú pon el ritmo que sea Santana Que yo como quiera lo voy a reventar Porque es que real contra mí no es fácil No hay muchos han muerto intentándolo A mí me la dan en el tratatino Es que la verdad es que estoy matándolos Cazándolos Cazándolos Esperando a que salgan de Gio Tú ya de balas y en el diluvio Van a sentir la corriente del río Tomen la gana o se mueren Y si no se dejan llevar Le vamos a meter a todas sus mujeres Y después las vamos a grabar Mi flow es the show El tuyo atrasado es the show Cómico Y falso Como el Gilbert de Spons Mi guerra no es contra carne Es contra principados y potestades No tengo enemigos cantantes Y no esposo de mujeres Con quien yo hago maldades Los míos son salvajes Los míos son salvajes Los míos son salvajes Los míos son salvajes La calle me llama y yo quiero salir A cazar dos o tres que se dejaron vivir Infelices me puse por ustedes Si hoy se muere alguien Lo más seguro que fue por mí Si las miradas mataran Cada vez que me miras con mal Estuviera muerto ese tiempo Pero baby normal Sé que me quieren matar Y quieren ver mi cuerpo frío Y si él tiene problemas Andamos bien aborrecidos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!